En el marco de la campaña del no uso de la pólvora en el municipio, se realizó un desfile con las mascotas por algunas calles. Esto con el fin de generar conciencia sobre cómo los elementos pirotécnicos afectan los animales. Perros, gatos y hasta animales de granja pueden presentar afectaciones por el ruido que ocasiona la detonación de los elementos pirotécnicos. Por ello, dueños y mascotas caminaron por las calles de Sonzón haciendo el llamado a los habitantes a no usar estos elementos. Y quisimos involucrar a las mascotas porque pensamos que son uno de los seres más afectados por el uso de pólvora. Obviamente, pues también las personas adultas, los niños, queremos que Sonzón no tenga casos de pólvora en estas festividades 2021-2022. Entonces, la invitación desde la Administración Municipal, desde la ESO, Hospital San Juan de Dios, Secretaría de Salud, Policía Nacional, Infancia y Adolescencia, queremos hacer el llamado a toda la población que por favor no utilicemos pólvora. Ya el municipio sacó un decreto, el 092, donde está prohibido la comercialización, el uso de pólvora en el territorio sonzoneño. Y se van a estar haciendo también controles por parte de las autoridades para evitar que las personas estén comercializando estos artefactos. Recuerden que es un delito, entonces también estar muy atentos, que ningún niño salga lesionado por pólvora durante esta temporada. Y obviamente, pues no afectemos a nuestras mascotas. Especialmente en el caso de los animales domésticos, son los perros y gatos los que más afectados se ven por la detonación y uso de la pólvora. La pólvora para nuestras mascotas es muy perjudicial debido a que afecta el sistema nervioso central de ellas y las desubica, además de que puede causarle efectos secundarios como el infarto y la muerte. Es muy importante que no expongamos a nuestras mascotas a la pólvora, por eso la campaña que hoy se está realizando, desde la Alcaldía Municipal, con la invitación a la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, que nos vinculamos con este proceso, el grupo de animalistas de Sonson. Y todas las personas que asistieron hoy a este evento, nos sentimos muy bien porque hubo una muy buena acogida. La idea es que hagamos un llamado a toda la población del municipio para que nos abstengamos de usar la pólvora. La pólvora es un elemento que causa gran daño a la naturaleza, no solamente a los animales domésticos como perros y gatos, sino también a los animales silvestres como los pájaros, todos los que están en la zona de bosque, y también para las personas que en ocasiones no resisten estos ruidos. Programas de televisión y radio, entre otras actividades, se tienen planeadas para todo el mes de diciembre, en pro de que niños y adultos eviten usar en las fiestas familiares algún elemento de pirotecnia.